Hola a todos. Hoy asumo en propiedad como directora ejecutiva de FENALCO Antioquia. He encontrado un gremio con excelentes colaboradores, un gremio con un personal que se levanta todos los días convencido de que las empresas son el motor de nuestro departamento, de nuestra región. Encuentro un gremio fortalecido que representa cientos de empresas, 38 sectores, diversidad, variedad, muchísimo para aprender. Vamos a trabajar incansablemente por la libre empresa, por la propiedad privada, por el estado de derecho, por el libre comercio, porque estamos convencidos de que los empresarios son unos héroes, son héroes de la reactivación, son los que realmente generan progreso y oportunidades para nuestro país. Empresarios son todos, desde la señora que vende empanadas hasta el zapatero, el tendero y el dueño de una multinacional. Todos caben en FENALCO.